¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, es jueves y como siempre en Epic Games no perdáis esta oportunidad de experimentar Black Book de forma gratuita hasta el día 24 de agosto. Sumérgete en un emocionante viaje lleno de magia, intriga y desafíos en un mundo donde la oscuridad y la luz entrelazan de manera única. En Black Book asumirás el papel de Basilisa, una joven bruja en busca de su amado, como no podía ser de otra manera. El amado está atrapado entre la vida y la muerte. Para salvarlo deberás dominar el poder del antiguo Grimorio, el Black Book, y enfrentarte a desafiantes adversarios en batallas de cartas estratégicas. Experimenta un mundo lleno de secretos y toma decisiones cruciales que afectarán el destino de los personajes que encuentres en tu camino. Descarga Black Book ahora y desbloquea los secretos del Grimorio antes de que termine la promoción. Así que nada, ya sabéis, ahí lo tenéis, gratuito. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos. Chao, 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 chao